Música Hay una información que es de carácter global, digamos. La Procuraduría General de la República ha indicado que hizo un operativo relevante en el cual resultaron arrestados, decía en su nota de ayer, 12 personas vinculadas a una red interna que negociaba con las fichas. Las fichas es el registro de los antecedentes penales de una persona. Pagando dinero con sobornos salieron narcotraficantes limpios, sicarios limpios, violadores limpios, personas que han tenido problemas por violencia de género limpios. Esto es un tema importante, evidentemente, porque se trata de que un país no puede tener la data de ciudadanos que han violado la ley. El sistema de fichas tiene un tipo de regulación, y más adelante yo lo voy a adelantar acá, porque tengo el decreto del ex presidente Leonel Fernández, que en funciones de presidente emitió un decreto diciendo cómo se regulaba. Ese decreto incluso fue cuestionado ante el Tribunal Constitucional que ratificó su validez. Y entonces, cuando uno lee ese decreto, se da cuenta de los tipos de fichas, de los tiempos, de que hay una ficha que permanece, que es como un registro, un ADN, que permanece para siempre, aunque no esté visible, de que la gente tiene posibilidad de rehabilitarse y le dan una ficha, digamos que para su gestión cotidiana, cumpliendo unos requisitos. De hecho, si ustedes ponen procuraduría, retiro de fichas, ustedes se van a encontrar con los requisitos, porque la Procuraduría los tiene en términos legales. Ahora bien, vamos a dejar todo esto para conversarlo en el segundo bloque, en el tercero, porque yo quiero dirigirme a un caso más específico. Claro que sin odiarlo, general, porque estoy con un abogado que conoce el mundo penal con mucha, digamos, pericia. Una de las personas que se destaca en el informe ayer de la Procuraduría General de la República es el llamado alias La Jota o Ambioritz Pimentel. Yo mandé dos fotografías. Esas dos fotos, tanto de Ambioritz, que ustedes lo ven ahí en el lado izquierdo, como de Niño Come Mezcla, que está en la derecha, son las dos personas señaladas como con un papel protagónico en una operación que se llamó Alcona, ahí en Santiago, sobre todo. Y la Procuraduría dice que estas docentes han hecho mil diabluras de todo. Bueno, cuando salió toda la información sobre él, su abogado es Tomás Castro y hablamos con Tomás Castro y básicamente nos compartía Tomás Castro alguna otra información que también vamos a pedir, que es un documento mediante el cual la Procuraduría certifica que este hombre, Ambioritz, no tiene antecedentes. Ahí está una certificación. No existen antecedentes penales. Vamos a ver la certificación, por favor, que yo le compartí. Mírenla ahí. Esta certificación dice literalmente, en este Ministerio Público no existen antecedentes penales a nombre de Joel Ambioritz Pimentel García, cédula de identidad tanto, por lo que se expide la presente certificación. La presente se expide el 12 de junio del año 2023. El día siguiente, el día 13 de junio, fue que se hizo aquel operativo. Entonces, han pasado ya algunos meses, casi dos meses, desde que se produjo esto y ayer la Procuraduría, cuando informa que ha desmantelado una presunta red, señala a Niño Come Mezcla y a la Jota como beneficiarios de una estructura que emitía certificado de no antecedentes penales de forma irregular. Obviamente, yo creo que la primera pregunta es el abogado de él, que es la persona más cercana que está aquí, a Tomás Castro, y agradezco a Tomás Castro que esté esta mañana. Así que, Tomás, muy buenos días. Gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Buen día, Edi. El informe de la Procuraduría se queda corto, porque la mafia que operaba dentro de la Procuraduría no solamente borraba antecedentes, ponían antecedentes. O sea, ah, sí. Yo tengo clientes que le digitaron antecedentes por droga, sin nunca haber estado preso por ese tema. ¿Le pusieron antecedentes por droga? Por droga. Con la única finalidad de matarlos y posteriormente decir que fue un ajuste de cuentas. Yo tengo un caso específico de una persona y su pareja que le pusieron... Y cuando averiguamos y denunciamos, pudimos llegar incluso hasta quién fue el que digitó. Porque, si tú no lo sabías, accesar al sistema de investigación criminal en la Procuraduría General de la República o en la Fiscalía, tú tienes que tener una clave. Y si tú usas la clave, cuando buscas en el sistema, dices que el ingreso fue Edi, no puede nadie accesar. Voy a querer hablar, Tomás, un poco sobre esto y cómo opera, ya que lo gobiernas. Vamos a comenzar con tu cliente. Tú eres el abogado de la Jota. De la Jota se dice que ha hecho mil diabluras. Entonces, tú presentaste el acta de no antecedentes. Esa acta que, evidentemente, es real, que la dio la Procuraduría. La Procuraduría dice ahora que a él se le limpió su historial. ¿Cómo tuviste esa acta? ¿Cuándo te la dieron? ¿Cuál es la situación de la Jota? ¿Fue la Jota beneficiario de algún plan irregular para la Jota? No, no, mira. Cuando yo solicité la certificación, es más, te voy a ser sincero, yo no conozco a Ambiori. Nunca lo he visto en mi vida. Es un pariente de él que vive en Santiago, que frente a la información me dice, mira, averigua respecto de este asunto, a ver qué es verdad y qué es mentira y qué no es. Y yo digo, bueno, yo voy a empezar. Mándenme una copia de su cédula, que yo voy a solicitarle a la Procuraduría General de la República que me dé una certificación para ver si él tiene o no antecedentes penales. Cuando me dan la certificación, entonces yo vuelvo con la investigación. Venga acá, me acaba de dar la Procuraduría una certificación de que esa persona no tiene antecedentes penales. ¿Cómo él obtuvo esa certificación? Entonces me dice, bueno, porque él había tenido algunos procesos penales en Santiago de los Caballeros, hace más de cinco años. O sea, él había tenido procesos penales. Sí, sí, claro que sí. Te envié la certificación de la Fiscalía de Santiago que dice cuál es proceso penal él tuvo. Algunos de esos procesos fueron archivados, otros fueron declarados extinguidos. Y cuando ya todos, el juez de la ejecución de la pena, dice que se extingue la acción penal respecto de él, entonces el abogado que hizo la solicitud, que no fui yo. ¿No fuiste tú? No, no. Si hubiese sido yo, te lo digo con toda honestidad, porque es parte de mi trabajo. Pero... Solicitó a la Procuraduría que le quitaran las fichas que aparecían. ¿Y se la quitaron? Y se la quitaron, de conformidad con un procedimiento legal que hay en la Procuraduría. Y quién fue ese abogado, ¿no? No, un abogado de Santiago. Un abogado de Santiago. Pero ¿hacía tiempo que le habían, en ese momento, le dicen que esa ficha había sido retirada hacía mucho tiempo o era un proceso reciente de retiro de fichas? No, no. No tenía... Eso la certificación no explica. No explica cuándo. El tiempo que hace que la quitaran. ¿Fue una sorpresa para usted cuando fue a solicitar que le dieran una certificación, que le dieran una certificación de no antecedentes, o ya usted estaba informado de que él, evidentemente, esa obstrucción no la tenía? Ya me habían dicho que él no tenía antecedentes porque ya habían solicitado otras certificaciones anteriormente, incluso del año anterior, creo. O sea, que estaba limpio. Que estaba limpio. Y es por eso que yo solicito nuevamente que me den una copia. Hay una declaración que usted dio que está en un enlace que compartí del Listing Diario. Me gustaría verlo en ese momento a propósito de esos antecedentes donde usted explicaba básicamente, miren, este hombre no tiene antecedentes. Bueno, usted habló conmigo. Claro. No tiene antecedentes porque en los registros salía limpio. Vamos a ver ese enlace, por favor, del Listing Diario. Ahí está. No tiene antecedentes penales, dice su abogado. Entonces, aquí usted explicaba en ese momento que, ah, bueno, me dicen que el micrófono de Tomás se está presentando muchísimo ruido. No lo pueden escuchar. Así que voy a hacer una pausa, por favor, para que me verifiquen acá en estudio qué está pasando con el micrófono. Me hubiese gustado que me lo digan. Vamos a hacer esta pausa por gracias al equipo nuestro que me está alertando. Yo quisiera verificar, por favor, que verifiquen este hecho porque es sumamente importante escuchar lo que está diciendo Tomás con mucha transparencia. Entonces, hacemos el cambio, la pausa, y hacemos esa prueba. No sé, me pueden reportar los que están en vivo si están teniendo problemas con el audio de Tomás Castro. Díganmelo, por favor. También la gente que me está escuchando, que es amiga mía y que me habla por WhatsApp, díganmelo si es en la transmisión o es acá. Vamos a ver. De todas maneras, no quiero estar con esa espinita y esa duda. Y frente a la duda, la corrección. Hacemos la pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!